¡Suscríbete! Bueno, en esta ocasión estamos con este mapa en 2.0 Porque bueno, es un mapa En el cual tenemos que escapar Y no solamente eso, sino que trae un mod El cual hace que salgan creepypastas Y hace rato lo estaba probando Y es muy impredecible Es lo chido de este mod Ya que no sabes cuándo van a salir Te salen enemigos de repente Te salen unas creepypastas súper macabras Que la verdad está intenso Y trae ese efecto de poción Ahorita tengo apagada la interfaz Vamos a prenderla para que vean por aquí Ahí está, traemos efecto de visión nocturna, creo ¿O qué es esto? Ceguera, traemos efecto de ceguera Ok Por eso se ve así todo como más macabro Entonces, como les decía Este mod está bien chido War Tape me lo comentó ayer en Twitter Y dije, ok, ¿qué es esto? Un zombie ¿Vieron eso? ¿Es un zombie? No, no, no Atrás, 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 atrás Ok, mi vida no baja Game over Perdí Ok Como les digo, aquí tienen que encontrar la salida Y evitar que los maten Como me acaba de pasar También tiene una novedad de esto De que No, 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 no Que cada que entran y salen del juego Este Van a aparecer en donde mismo Donde empieza este asunto Entonces Está chido, la verdad Ahorita no me ha salido creepypasta Lo chido del modo de las creepypastas Que Dios Quiera y no me dé un susto acá Macabro Porque de verdad Está bien macabro Esperemos salga aquí en video Para que ustedes se entretengan Y bueno Como les digo Vamos a empezar con este mapa Y en estos 10 más 3 juegos de terror Ya saben Como el año pasado Y el antepasado Y Ok Siento que tiene un poquito abandonado Este asunto del terror En el canal Vamos a encontrar la salida de este lugar Tiene un poquito abandonado Este aspecto del terror Pero vamos Que es que casi todos juegos de terror Que había para Android Y ya los jugué Entonces por eso Como que lo dejé de lado Porque dije Ya no hay más juegos Pero no Estuve checando esos días Y hay bastantes 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 juegos Que ahorita van a estar Bueno No ahorita Pero en esos días Van a estar viendo Muy buenos Y espero les gusten Y espero se entretengan Y pues Dios No me ha salido creepypasta Les dejaré en la descripción En el tutorial De cómo se instala El mapa y el mod Ya hice videos de eso Para quienes sean nuevos Luego me preguntan Que por qué no digo Cómo se instala Bueno Porque siempre en la descripción Dejo los tutoriales Para quienes sean nuevos Pues vi el zombie aparecer ahí Creo que ya vamos a encontrar La salida Es un mapa muy extenso Y luego terminas cayendo Donde mismo Entonces espero no me pase eso Ay no Laberinto sin salida Vamos a ver si puedo correr Y luego de repente Puede crecer un poquitito De lag Este Puesto que Si descarga Lo que son Unas cuantas imágenes Que son las que van a Les van a aparecer De vez en cuando Que ahorita ya se tardan En aparecer Es como unos Pues sí Creepypastas Que en serio Ya se tardaron En aparecer Bastante Vamos a ver si voy Por acá Por acá no he ido Y Dios quiera No me aparezco En Creepypasta Ahorita Porque estoy Muy serio Y no hay salida Ok Vamos a ver por acá Santo Dios Este lugar Está enorme El chiste Es encontrar La salida Pero Vamos que Es como un laberinto Sin fin Y cuando empiece A dar un poquito De lag Es cuando empiece A descargar Las imágenes Posiblemente En cualquier momento Me va a aparecer Un Creepypasta Estoy preparándome Mentalmente Estoy preparándome Porque sé que En cualquier momento Me van a espantar Salen unos Fotos de personajes Gritando así Como que Y la verdad Si Si te saca un susto Porque no sabes Cuando van a salir Game over ¿Por qué game over? Aquí dice Wartel Dejaré en la descripción También la descarga Vamos a ver Para que pasen Y lo bajen Creo que volvimos Al principio Otra vez Otra vez Tú No Aléjate de mí No sé qué coño seas La primera vez Que me apareció Ese cuando probé El mapa Era un zombie Ahorita es Totalmente negro No tiene Skin Vamos por acá arriba ¡A la madre! Y bueno gente Ahí están Los creepypastas Les dije Les dije Que va a creepypastas En esta cosa Coño De la vida ¡No! ¡Chinga! Vete cabrón Déjame en paz Déjame Dios Necesitamos salir El chiste es salir De este lugar Y lo vamos a lograr En video Pero vamos Que el creepypasta Ese Ese no lo había visto Pensé que nada más Era V2 Uno como payaso Y uno como de El ¿Cómo se llama? El que les gusta mucho Este ¿Cómo se llamaba? Uno que les gustaba Bastante a ustedes Que tenía como que No Vete 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 Game over Ok Era uno No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Era Jeff Jeff the Killer Jeff the Killer Y un payaso Ahorita Este que salió No sé que era como un niño Un niño diabólico Hay que encontrar la salida Creo que estaba cerca Tal vez por eso me salió La creepypasta ¿Qué camino tomar? Este Antes de que llegue el zombie Está decidido a matarme Vamos, vamos, vamos ¿Qué coño? Se está muriendo Perfecto Quédate ahí No te muevas Adiós Se atoró Creo que se mató El chiste es escapar Pero No lo he logrado ¿Qué habrá pasado con el zombie? ¿Aló? ¿Se habrá muerto? ¿Vieron que desapareció? No sé exactamente ¿Qué? ¿Por qué Game over? Ok Perdimos gente Pero bueno Creo que sería todo por este video Porque se va a extender mucho No nos quiero aburrir Y El chiste como les digo Es encontrar la salida Si encuentran la salida Me la envían en un tweet Con una foto De la salida Y que le salió en pantalla Como les digo Es Es algo asustadizo Es como esos juegos Que les he traído luego para Android Donde salen Cosas en laberintos Más o menos así Pero en Minecraft No Y bueno gente Está muy padre el mod y el mapa En serio eh No requiere textura ni nada Nada más hacer por mod Y el mapa lo instalan En la carpeta de mapas Como les dejaré el tutorial En la descripción Vamos a ver el siguiente video Y cuando encuentren la salida Me la envían Porque pues Yo no la encuentro Y voy a durar como media hora aquí Pero el chiste es para que ustedes Se entretengan Lo bajen Y encuentren la salida Y las sorpresas Que se encuentran Aparte No les quiero spoilear Pero van a encontrar algo chido A la salida Así que cuando Lo terminen Me envían foto Y nos vemos en el siguiente video Porque creo que ya Es en serio Es una trolez Esta cosa Es una trolez masiva Hay que tener Y eso que estoy jugando Lo de día Siento que Me dio Me dio ganas de vomitar Con el último Me dio como que el susto Se me revolvió el estómago Acabo de comer Voy a vomitar Lo que acabo de comer Del susto No en serio Como que me Mi estómago se hizo volar Es que Ok Creo que este lugar es nuevo Creo que ya voy a encontrar La salida Y Creo que si Creo que ya encontré La salida Les voy a spoilear La salida Creo que ya la encontré Vamos Es el laberinto Más loco Que he visto en mi vida Les voy a ser sincero Está muy grande En minecraft Más que nada Porque si Tengo un juego Que juega así El de Dungeon Nightmare También era más o menos Parecido a esto Ok Vamos a ir para arriba Siento que ya Me estanqué Creo que aquí ya estuve Así que Creo que aquí ya estuve Nunca voy a encontrar la salida No sé si la salida Está arriba O que onda Pero sigo subiendo Sigo subiendo Y Me estaba despidiendo Pero ya me quedé ¡A la madre! Puta madre Golpeé el micrófono Dios Que buen mod Que épico Me gusta que me asusten Neta que esto está fuerte Lo quise hacer en 2.0 Porque sé que les encanta Verme gritar Ando todo fachoso Y podongo Pero pues Da igual Vamos a ver Ya no me dio miedo Ya cállate ¡A la madre! No, ya no me dio miedo Pero si estuvo muy mamón El grito Ok Y acá Ay Creo que ya llegué Al final ¿No? Creo que ya estoy en el final Creo que ya estoy en el final Huele a que ya estoy en el final Maldito efecto de ceguera Estoy a punto de tomar leche Mejor Leche chavo Para la ceguera Ok Ese ya no me falta tanto Pero sí Sí, sí, sí Ya están saliendo más seguido Si será porque ya estoy cerca Siento que es aquí Vamos Que es como que un laberinto Es el último laberinto Siento que es aquí No especifican Pero yo siento que es aquí Siento que ya llegamos Siento que ya gané Uy Qué hardcore Dios Bueno, creo que es por aquí Vamos Que no les puedo dar una ruta exacta Porque es un laberinto Pero Creo que es aquí Dios Está loquísimo Este asunto Me estaba despidiendo Me quedé ya pegado Aquí picado Emocionado Porque creo que ya voy a salir A su puta madre Ok Yo se juraba que era ahí Pero no sé Francamente ya no sé Así que ustedes tendrán Que encontrar la salida Y enviarme una foto Si lo lograron Les haré un retweet Porque de verdad Pero con el mod activado Para que les salgan Los screamers Y el enemigo Y todo el asunto Porque si no activan el mod Pues va a ser un simple mapa Con un laberinto Porque tienen que tener El mod activado Ok Y para esto Requieren todo lo que Dejaré en la descripción Que es Block Launcher Y los tutoriales Así que nada Vamos a ver el siguiente video Creo que ya Llegamos hasta El final de este Lugar Vamos que ya no hay nada más De aquí salí Podría jugar que de aquí salí Hacen unas escaleras A la izquierda Bajando ¿O no? Sí O sea De aquí es donde Salí la primera vez Ok Esperemos Ya encuentre la salida Ahora sí que estoy Tengo ya como Voy a tener que cortar bastante El video Tengo como 15 minutos Moviéndome Espero no caerme Caí De repente caí Me quemé Y volví al principio Entonces espero que sí sea Aquí Letreros Dice Creepy Map Gracias Por War Tape Y MCP 0.12 Y creo que dice War Tape No ¿Qué dice? The Ah The End El final Creo que sí El final Y así termina este mapa Señoras y señores Está bien cabrón En serio Está divertido Así que los invito Que lo jueguen Y les dejaré el canal de War Tape Es un gran modemaker También en la página Para que lo pasen a descargar Su página No sé que hay algo por acá Creo que Es que hace rato Les juro Iba caminando Lo voy a cortar eso Porque qué oso Iba caminando Y de repente No sé por qué me quemé Y me caí Y apareció otra vez En el principio Y fue como de what No me morí Simplemente como que Había una trampa Que me llevó al principio Pero bueno Ya llegamos hasta el final Lo logramos Así que nada gente Gracias a todos por este video Espero que les haya gustado Este mapa Este mod Y empezamos con esto Arrancamos la semana Del terror en Minecraft Bueno no solo en Minecraft En el canal En general Van a ver jueguitos pronto De terror Como cada año Los invito a que busquen Por ahí el canal Los videos de los años pasados Estuvieron muy buenos En 2.0 Con juegos de terror Y pues todos En el siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye